Nunca, nada más que nos ganamos cantorcha, no nos dieron la gaveta porque los animadores se fueron a acostar ¿En serio? La gente pedía, ah, biota, y tocamos cantar, ah, biota, y los animadores no estaban, se habían ido ¿Y quién era en ese tiempo? Estaba la Miriam Hernández con Bodanovic, igual nos presentó Antonio Ya, ya uno dice, ah, Antonio es un ícono del PTA, claro Tenemos antorcha, hoy día no hay antorcha Claro Entonces, nos presentaron ellos, en el BIS, solo entró Miriam, porque ya Antonio, Don Anthony, ya se había ido Ya, ya estaba cansado Estaba en un hotel, ya Estaba tomando una bicola, yo creo Y salió la Miriam nomás, y nos presentó, y dijo, ya, listo, con ustedes de nuevo Y tocamos un par de canciones más, la gente, ah, biota, y no volvió más, nadie Así que, oye, no va a dar la gaveta No viene nadie Ya Y de repente prenden las luces de la Quinta Vergara Y los técnicos así, decían, chupando las cosas, ya chiquillos No, si terminó esta cuestión, váyanse para la casa Y la gente la quedó con ganas de La gente quedó con ganas de ir tocando Igual nosotros tocamos, después que terminaron las transmisiones, tocamos como dos canciones más Ya Para el público, ¿cachos? Que en el fondo, nosotros Todos sabemos que el Festival de Viña es un programa de televisión Lo sabemos Pero a veces, es tan programa que se olvidan hasta el público que está ahí Nosotros, en esa oportunidad nos quedamos tocando, por lo menos, hasta que más pudimos Lo que más pudimos para las personas que no fueron a ver Había harta gente que normalmente cuando está el último artista y no hay mucha gente Mira, había en la Quinta Vergara hace como entre 15 y 17 mil personas Yo creo que habían unas 10 mil personas Ah, mira, bueno, buen número Es un buen número Había una parte de la galería abajo, la platea, que es la parte como más cara Esa gente no... había como la mitad Ya La galería llena Llena La galería llena, compadre, llena, 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 llena Tengo que ser bien honesto Ya Porque para qué... No, no, no me voy a pegar un felon ¿Cuánto? ¿Cuatro por ciento? ¿Ah? ¿Cuatro por ciento? ¡El ogro más pequeño! No, no, me voy a pegar un felon Voy a ser bien honesto Abajo en la platea, a la mitad Entonces tú mirabas y se veían como manchones Así como pelados Los grises de la silla Claro, se veía Qué triste Pero ahí para la galería Y lleno, compadre Lleno, la gente Así como haciendo las coreografías Lleno, lleno Era la raja Entonces como que tocamos para la galería Y abajo, bueno, la gente que se quedó ahí Que también no era poca Entonces yo creo que Siendo bien honesto Habían 10 mil personas De 15 mil Había dos tercios de personas Pero para las 2 y media de la mañana Es caliente gente Porque hace frío Sí Y la gente bailaba ¿Cachai? Y de hecho hasta la Miriam Bailó con nosotros en ese momento En el escenario Y hacía la geografía ¿Y Antonino? No, Antonino Estaba en el quinto sueño Ya, 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 ya